No como otros, que licito. Gracias a Pati, gracias Pati por proporcionarme esos datos, ya los tenemos por aquí capturados y para estar más en contacto. Muchas gracias, cuídense mucho, que Dios los bendiga, un placer, un honor estar con ustedes en esta mañana, aunque sea un ratito, y recuerden, la humildad no es un valor, es una obligación que nos impone la ética. Dios los bendiga, vamos a dejarlos con un último tema de Gerardo Reyes, para todos los albañiles, los carpinteros, los herreros, las señoras que están haciendo tortillas, a la señora Elia allá en la colonia, recuerden que pueden cooperar con lo que pueden, es voluntario, y si ustedes más acérquense y pongan lo que puedan, no me lo den la mano a veces, porque no quiero, la verdad, mi mente no quiere distraerse de que diga, ah, que fulanito dio mucho, que merenganito dio bien poquito, no, 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 de manera anónima, pongan ahí, es más, pueden llevarlo en un papelito, no sé, un sobre o algo, lo que sea, o mandarlo con otra persona, no sé, no sé, el chiste es de que yo no quiero, yo nunca voy a decir quién dio más, quién dio menos, el chiste es de que todos los que colaboren para esta causa serán los dueños de Radio La Morenita, y nosotros únicamente por aquí estaremos tratando de dirigir esto con la invitación a otra gente, ya menos me jubilo, eh, ahora que me jubilo, entonces nos dedicamos más tiempo a esto, más me quedan como dos, tres años todavía de chamba dura, ¿verdad? Y malo que siga, porque también no hay que parar. Gracias, que Dios les bendiga, hoy y siempre saludos a Freddy Carrillo, a Pati Ramírez, Jesús Chávez, y a todos ustedes amigos que nos están escuchando, pasen un super jueves, y a seguir echándole muchas ganas, los dejo con Gerardo Reyes con este tema, se llama Sin Fortuna, y después siguen puras bailables para que no le cambie a La Morenita, de 10 a 11, música de los 70, tendremos a los buquis, a quien más tenemos, a Acapulco Tropical, los babies, ¿verdad? Y los ángeles negros. Por lo pronto nos vamos con música bailable, después de este tema, a cargo de Gerardo Reyes. Sean felices, que es una obligación de todo ser humano. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente. Y esa gente, de un juicio dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, tu impadidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino, y entre pobres me siento dichoso. Si es amando, voy mi amor entero, con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Soy jamás sin ser testigo, he abrado mi propio destino, yo le pierdo la mano al amigo, pero al rico jamás me lo hundió. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso. Y así crecí, sin ignorar el llanto, no fui a la escuela y lo aprendí de grande. Para esas cosas no alcanzaba un pobre, las letras no entran cuando se tiene hambre. Ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejó, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero del tío, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me lo hundió. La Morenita, tu radio. La Morenita, tu radio. El barrio. El barrio. Son las diez con tus ojos. Bien, amigos del Face. Cuídense mucho. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Adiós. continúen escuchándonos a través de la que iba con Fortunato, la que andaba con Rodón, la que andaba con Miguel, la que andaba con Maldonado y como dijo Vicente Hombrecita, mamá, no pido a llevar a su casa Osefina, un superde cuando ella vivía en la sierra Y ahora, vengo a contarte la historia de la pareja Osefina, un superde cuando ella vivía en la sierra Y ahora, vengo a contarte la historia de la pareja Osefina, un superde cuando ella vivía en la sierra Va, que bailaba con. Y antes era la historia de la pareja Va, que bailaba con Ryan Va, que bailaba con. Musik ... Música 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 Música